En esta cátedra queremos reflexionar de la representación de género y hoy día Álvaro Guizama va a hablar de este tema con Alejandra Costamaña, él va a conversar con ella y también van a haber espacios para preguntas que les pedimos que ustedes vayan poniendo a lo largo del chat. Esta actividad es por supuesto destinada a nuestros alumnos que están con esta clase de hoy día cerrando el primer semestre de la cátedra, pero está abierta a la comunidad así que también les damos la bienvenida a todos quienes no son alumnos pero son personas interesadas en el que hacer de esta cátedra que quiere profundizar y reflexionar sobre la representación medial, contribuyendo así a combatir la inequidad de género que existe en nuestro país, desgraciadamente en todo el mundo y que queremos hacer un aporte y un granito de arena en combatirla. Así que sin más preámbulo dejo al profesor Álvaro Guizama, Alejandra Costamaña, a todos ustedes muchas gracias por estar hoy día y que tengamos una muy buena cátedra y un muy buen fin de semestre. Muchas gracias. Gracias Paula, saludos a todas y a todos, a todos los estudiantes, también a las amigas y amigos que nos visitan justamente para efectos de la cátedra. Dos aclaraciones, esta sesión, esta conversación que tenemos con Alejandra es la última parte de varias sesiones que hemos tenido en torno a la literatura chilena y la representación de las mujeres en ella. En general le hemos revisado, no sé, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Diego Neltit, Mercedes Valdivieso y Violeta Parra y nos parece a mí, me parece que en fondo, increíble y una gran gran oportunidad cerrar una conversación con Alejandra, de la cual además la cátedra leímos ayer en el curso, leímos ayer y tratamos de leer, tratamos de discutir un poco el relato de Alejandra, había vez un pájaro. Voy a hacer una apreciación rápida, Alejandra, espero que esté acertada y esté precisa, a mí me da miedo porque de pronto digo cosas que no son, pero Alejandra es escritora, periodista, egresada de la UDP, de la Sánchez Universidad, corregime, Alejandra es magíster y doctora en literatura por la Universidad de Chile, su tesis doctoral es una tesis bien impresionante y a mí me gusta mucho sobre la literatura chilena y sobre la literatura más actual y las representaciones de la dictadura y por dictadura en determinadas novelas chilenas, así que es una gran tesis y un gran ensayo, yo no sé por qué Alejandra no lo ha publicado o no ha hecho, a mí me gusta un texto que me gustaría ver circulando más allá de la academia. Además, y esto es un dato importante que le voy a preguntar a Alejandra después, que me parece importante, Alejandra además es una de las críticas teatrales más persistentes en la escena en los últimos años, o sea, ha seguido la escena del teatro yo creo que desde hace muy buen tiempo y buena parte de esa escena también la siguió, si me equivoco, en la revista Que Pasa, donde también era una luz en medio de la escena teatral y con mucha claridad haciendo conexiones, haciendo lecturas en ese punto. Creo que es un detalle que nunca se lo dice en relación a Alejandra, pero a mí es súper importante porque también es una conexión, un relato, una forma de acercarse también a la vida cultural que es distinta a la literatura, pero se acerca y nada, ella ha sido testigo de esa escena con mucha claridad, con mucha precisión durante mucho tiempo y también es algo que me parece importante a efecto de esta conversación. Su literatura, sus libros, que yo quiero pensar desde en voz baja hasta el sistema del tacto, que son una colección de novelas, son una colección de varios libros de cuentos, entre ellos destacan animales domésticos, Prohibido salir de la tierra, el sistema del tacto, que es una novela que quedó finalista del premio Herralde hace un par de años y ya ha tenido una circulación importante, una serie de traducciones, yo creo que ahora salió la del italiano, ¿no? Acá salió. Acá salió, sí. Y que además, a mí, y esto Alejandra me lo puede confirmar, me plantea la idea que Alejandra también es alguien que está escribiendo un solo libro, un solo libro o repite o vuelve sobre ciertos temas con mucha precisión, con mucha profundidad, con mucha obsesión también, que tiene que ver con el funcionamiento de las familias, que tiene que ver con las fronteras, que tiene que ver con los espacios íntimos transformados también en metáforas o en símbolos de la vida cultural y la vida del país. En este contexto, además, es una literatura que va dialogando con la realidad, que va comentando esa realidad, pero también se va volviendo muchas veces muy, 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 una observadora muy atenta, pero a la vez muy, muy emancipada de esa realidad. A mí, yo sigo pensando en que podría en general una historia secreta, la literatura de Alejandra, la literatura de Sistema del Tacto, por ejemplo, podría ser una historia secreta de los afectos, una historia secreta de los afectos, una poesía muchas veces donde la fragilidad y la tensión están en el mismo lugar. Voy a volver sobre eso cuando conversemos. Pero además, y esto es un dato importante en el contexto del curso, también Alejandra, junto con Carolina Melis, fueron las editoras, curadoras, y esto te voy a preguntar después cómo salió, de un libro que se llama Avisa cuando llegues, que es una colección de testimonios, de ensayos, de relatos de una serie de autoras sobre los temas del abuso, los temas del acoso, y los temas de la posición de las mujeres en la literatura y en la cultura chilena en los últimos años. Creo que es un libro importante en términos documentales y un libro que además ha tenido una circulación, pero que si yo tuviera que pensar en esa clase de debate, acudiría directamente a él sin ninguna duda. Hay cosas feroces en ese libro y hay cuestiones, es un libro que es conmovedor. Yo estoy pensando que le pedimos a los chicos y a las chicas del curso que leyeran el texto de Marcela Trujillo, la dibujante, y ese espíritu del libro es un espíritu también de sanación, espíritu de comunidad, un espíritu de reflexión muy, muy, muy doloroso, pero a la vez muy necesario en este momento. Quiero ser breve con la presentación, Alejandra. Dime, espero no haberme equivocado con los datos ni haberme saltado algo. Para mí es un gusto estar acá, es una amiga también, así que feliz de que Alejandra está acá. Y te parece que partamos con la conversa, ¿no? El conversatorio, que es un término ahora puesto en debate por varias personas, a la gente no le gusta que uno diga conversatorio. Sí, bueno, muchísimas gracias Álvaro por esa extensa presentación, tan al hueso. Sí, más que conversatorio ahora se habla de webinar, que también es bastante irrisorio. Pero te agradezco mucho la presentación y todos los puntos que tocaste, porque me parece que hay cosas ahí relevantes que van a aparecer acá, partiendo como desde lo último que tú decías, mencionabas, esto del libro Avisa Cuando Llegues, me parece que es interesante volver a tomarlo, hablar de él. Es un libro que salió hace casi un año, en agosto del año pasado, y que con el correr de estos meses, que han pasado en realidad como la vida, o sea, han sido realmente 12 meses muy, muy, con unos cambios enormes y unas vueltas, y unos temblores y terremotos internos y externos muy grandes. Entonces es interesante volver a leerlo desde ese otro lugar, desde el lugar del estallido, desde el lugar de las tesis, desde el lugar de la pandemia, desde este lugar en el que el libro trabaja sobre el puertas adentro y el puertas afuera, ¿no? La calle, y cómo eso se reconfigura hoy. Bueno, ahí hay una serie de temas que son muy apropiados también justamente para la cátedra, a la que aprovecho de agradecer, agradecerte a ti, agradecer también a la cátedra por esta invitación, porque me parece que, bueno, tú hablabas esto de que yo puedo estar escribiendo un mismo libro a lo largo del tiempo, y estoy de acuerdo en que hay ciertas temáticas o obsesiones o miradas que vuelven, y que fundamentalmente tienen que ver con algo bueno, que comentábamos ayer por interno, pero que lo vamos a desarrollar un poco más acá, pero que tiene que ver con el tratamiento de la intimidad y la historia. Ese vaivén, ese cruce, que está permanentemente, y que si me apuras un poquito, a mí me tiendo a pensar, cuando me invitaste, me invitaron a esta cátedra, a pensar precisamente en el carácter político que puede haber en pensar la intimidad, ¿cómo podemos dar vuelta que la intimidad tiende a ser vista como un lugar donde no participa lo político, donde no participa el poder, y a mí me parece que es exactamente lo opuesto, cómo situarse desde ahí para sacudir de alguna forma, para usar la intimidad como un arma, por decirlo de alguna forma. Sí, sobre lo mismo, ayer hablábamos con los chicos y las chicas del curso de La vía de un pájaro, que lo leímos y comentamos ayer, y yo no quise decirlo en la clase, pero me pareció importante pensar que La vía de un pájaro, que el rato que leímos, es la versión reescrita, reeditada de tu primera novela, que se llama En voz baja, que es una novela que se publicó, ¿en qué año? ¿el 2007, 2008? No, no, a los finales de los 90. En voz baja en el 96. En voz baja en el 96. De hecho yo me acuerdo, me acuerdo alguna entrevista que te hizo el Gonzalo Massa, para zona de contacto, que consideraba un poco esas entrevistas que te hacía como una suerte de encuentro anual, y respecto a como, lo decía muy bien, era muy buena la entrevista, creo que era un libro de cuentos, y yo estaba pensando en haber leído, o leer En voz baja en el 96, y leer La vía de un pájaro en el 2013, 2014, que son los años en que el texto se editó, ¿cambia o no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo creo que En voz baja, yo recuerdo haber leído hace muchos años atrás, era un relato que era bien incómodo en los 90, era bien incómodo en ese punto, y cómo se ha incomodido, y cómo esos temas vuelven en La vía de un pájaro, ya muchos años después, y cómo siguen circulando, y sigues dialogando con ellos. ¿Cómo llegaste a la decisión, ponte tú, de reeditarlo? ¿Cómo llegaste a la decisión de cambiarlo? ¿Cómo fuiste topándote con la novela, y cómo la novela en el fondo iba reflejando el entorno, y tus propias búsquedas? Sí, mira, claro, la novela aparece en el 96, yo creo que yo empecé a dar las primeras vueltas de esa novela, por ahí por el año 93, yo creo, a tomar algunos apuntes, y básicamente surge, tú lo decías recién, la palabra de la incomodidad. Había una incomodidad con el proceso de transición chilena a la democracia, que a mí me hacía mucho ruido, que nos hacía mucho ruido, tal vez un ruido generacional, que tenía que ver con cómo se fue haciendo esa transición, cómo fuimos viendo que muy pronto, si en un minuto pudimos haber tenido alguna especie de ingenua esperanza juvenil, muy pronto el desencanto se manifestó, y la frase justicia a la medida de lo posible creo que fue una clave que nos marcó generacionalmente y que todavía sigue muy presente. Cómo empezamos a ver algunos enclaves autoritarios que seguían teniendo mucha presencia, Pinochet como comandante en jefe, después como oficinador vitalicio, cómo el modelo se fue afianzando cada vez más, las privatizaciones, la instalación del modelo, que es lo que luego hizo Aguas, en nuestro estallido. Entonces, yo creo que todas esas cosas, y sobre todo el tema de la justicia, estaba muy presente, yo creo que yo tenía muy presente en el momento de escritura, el año 85, que es un año que, a los que nacimos cerca del 70, probablemente nos marcó de una forma particular, porque, bueno, fue el año en el que se produjo el triple debollamiento de los hermanos Vergara Toledo, en fin, ese año fue un poco que ya estábamos acercándonos al proceso de transición, pero fue un poco la sensación de, ojo, que esto viene cautelado. Entonces, creo que la novela, yo empiezo a escribirla un poco con ese espíritu de que esta transición tenía muchas zonas que nos hablaban de cómo la dictadura no solamente había hecho estragos en las grandes estructuras, en el puertas afuera, sino cómo también en los microespacios había habido un daño irreparable, y cómo eso seguía estando presente en este proceso de transición. Entonces, la novela se escribe un poco bajo ese espíritu, y creo que pasa que después, cuando me propone Galo Gigliotto, editor de Cuneta, me propuso reeditarla en el año 2013, de haber sido de enero del 2013, porque era la conmemoración de los 40 años del golpe. Y yo entonces tomé la novela, que no la había revisado en esos 17 años, del 96 al 2013. ¿No la habías leído? ¿Nada? ¿La habías abierto alguna vez? ¿Revisas tus libros? ¿Los vuelves a mirar? Mira, yo creo que alguna vez, por alguna clase de alguien, en algún curso de la Chile, o no sé, me habían hecho algunas entrevistas y yo la había mirado como por encima. Y pasa que justamente me pasó eso, que a mí me, cuando la volví a mirar me pareció que el tema seguía siendo hiperválido, que seguía estando ahí, lo sigo pensando hoy. Sin embargo, lo que me pasó es que creo que uno nunca vuelve a leer un libro tal como lo leyó al inicio. Sobre todo si ese libro es nuestro. O sea, pasa con los libros ajenos, pero también somos otros lectores. Y sobre todo, a mí lo que me pasó es que era otra la respiración. Entonces me pasaba que yo sentía que ese silencio que anunciaba el título en voz baja, que tenía que ver en la novela con todo aquello que se decía un poco lo que corría por debajo, todas estas voces de los adultos que intentaban silenciar las cosas un poco para protegernos a los que éramos niños entonces, pero acá cobraba otro sentido. Cuando la volví a leer me parecía que esa voz en la novela había mucho ruido en la novela, como que había un tono altisonante que me hacía ruido literalmente y sentía que también había ciertas ramificaciones que hacía que la historia perdiera un poco la posibilidad de ir a la pulpa, a la pulpa del conflicto que para mí tenía más que ver con esta historia genealógica, padre con una hija en el puertas adentro y cómo en el fondo había una fractura en el espacio de la intimidad que hacía un eco con el puertas afuera con ese espejeo y entonces fue importante que al reescribir más que reescribirla yo pensé más bien en hacer una escritura lateral que dialogara con esa con en voz baja pero que fuera otro libro este otro libro con un énfasis mucho más puesto probablemente en el murmullo en el susurro en el balbuceo y en la concentración expresiva probablemente de esa situación y ahí cuando aparece de alguna forma como era otro libro pensé que naturalmente era otro el título y se me aparece esta frase un poco de Clarice Lispector que había una vez un pájaro que en realidad la anécdota completa es que sus hijos en algún momento le decían como mamá no eres capaz de escribir una historia tradicional menos turbia con la estructura de la vida una vez y ella dice pues si soy capaz y entonces escribe la vida una vez un pájaro punto seguido Dios mío y a mí en ese punto seguido seguido del Dios mío está todo porque realmente ese silencio es el que nos articula todo aquello que podemos interpretar activamente como lectores sí a mí cuando volví a leer la versión me llamó la atención eso me llamó me llamó la atención el silencio es un relato no sé si la palabra relato es una novela condensada yo creo que independiente de que como novela se haya tenga menos extensión la otra novela el fantasma la otra novela está ahí y está habitándola como dándole un peso y ese peso existe para mí como en el silencio y se va desplazando sobre todo al final hacia las zonas del cuerpo hacia el cuerpo de la narradora que es un fondo un poco yo lo planteé ayer en la clase que es un modo un poco en que la historia de Chile que es esa historia de Chile que nosotros pensamos que no entra al interior de las casas aunque yo creo que la literatura chilena es una gran historia de una casa partiendo de les gana para adelante empieza a entrar en los cuerpos empieza a entrar en las relaciones y en el fondo la misma narradora se transforma en esa encarnación de esa historia que la cambia que un poco también en cierto modo esa historia funciona como un ejercicio del trauma que tiene que ver con el modo en que ella se presenta ella misma como se relaciona con su madre con sus hermanas con ese padre ausente y mientras guarda guarda esa carta como pensando un poco en la visa cuando llegue pensando un poco en el sistema del tacto ¿qué te parece esa idea del cuerpo? porque en el cuerpo de la protagonista está todo en las clases anteriores en las sesiones anteriores yo hablaba de que el cuerpo de la Mistral era siempre el fantasma más górico ella misma era un fantasma que atravesaba la misma bomba sobre la que tú has escrito y conoces con mucha propiedad muy bien tiene esta novela que ella misma es la mortajada la narradora es la mortajada la Mercedes Valdivieso en la brecha alude a la narradora no tiene nombre existe como ni siquiera tiene nombre y esa imagen que está en la empérica de Diamela el tit con las muñecas cortadas donde ese cuerpo presente que estaba el cuerpo ausente que estaba en la Mistral se vuelve un cuerpo presente inapelable en el texto de Diamela y luego con las distancias temporales leemos a Viva de un pájaro y nos topamos de nuevo en ese cuerpo y ese cuerpo que en el fondo simboliza encarna trabaja la historia y confluye en ella y confluye el trauma no sé a mí me me pareció muy claro y me pareció muy conmovedor también el gesto sí mira a mí me gusta pensar en lo que decía Bachelard respecto a la casa él la veía como nuestro primer universo y me gusta mirar en esta lectura que tú estás haciendo también en cómo en el caso de En voz baja o de Había una vez un pájaro como ese primer universo que podría ser el universo de lo protegido desde lo más controlado desde ese universo es que la protagonista en algún momento empieza a enfrentar el derrumbe externo el derrumbe de la sociedad del país de lo que está ocurriendo puertas afuera sin embargo llega un minuto en el que esa violencia se infiltra también en el puertas adentro en el microespacio y frente a eso cuando ya ese espacio es invadido lo único que queda es la apropiación del silencio de los adultos en este caso y la anulación entonces en ese sentido el cuerpo se convierte en una especie de último refugio posible el cuerpo como la última casa posible y me gusta pensarlo tú hacías esta alusión también con bueno con María Luisa Bombal esos cuerpos que son que trabajan desde lo fantasmagórico desde ese lugar inestable ocurre así también por ejemplo con la protagonista del sistema del tacto que también es un poco una portadora de unas vidas ajenas ella carga en su cuerpo empieza a tener como una especie de transmutación y me parece muy oportuno también pensarlo en relación con el libro con el aviso cuando llegues porque ahí hay cuerpos que deben dislocarse o deben asumir un comportamiento normado y crearse una especie de segundo lenguaje desde lo corporal para salir a la calle las mujeres aprendemos eso en una especie de segundo idioma no podemos salir ahora a la calle pero se reproduce en el portadentro también estos días pero en el fondo cuando salimos a la calle tenemos siempre conciencia de cómo habla el cuerpo cómo tenemos que vestirnos con el escote más o menos dirigir la mirada mirar a los ojos o no volver a la casa y tener el teléfono a mano fingir llamadas para protegernos frente a preguntas del taxista en fin hay una serie de gestos corporales ahí que nos precarizan y que al mismo tiempo podemos usarlos como herramientas y que en la literatura se ve muy claro como también este puede ser a través del cuerpo la subversión frente a esas imposiciones y a sus mandatos entonces lo que decía al inicio de la intimidad también cómo transformar estos elementos de fragilidad en herramientas que nos potencien y nos den nos empoderen que no es una palabra que me gusta mucho empoderar pero de alguna forma poder ubicarnos en un lugar que subvierta esa fragilidad sí yo pensando en avisa cuando llegues yo me acordaba de que cuando partió el estallido yo tengo la buena o mala suerte de vivir a una cuadra de Plaza Italia entonces tengo la está más o menos cerca de todo y me ha tocado verlo con mucho detalle una de las cosas que más se repetía era cuídense cuídate cuidémonos y me parecía que en el contexto de ese estallido en el contexto de esos cambios que estaban pasando en octubre del año pasado también el lenguaje estaba también el lenguaje estaba cambiando también el lenguaje estaba 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 mutando y en general las consignas eran eran consignas que que hablaban de la recuperación de esos espacios íntimos también que era el espacio del cuerpo y que aparecen en tu literatura donde muchas veces esos cuerpos o esas figuras están en general siendo sometidos a una experiencia límite que es la experiencia de la frontera tú hay escrito en general hay escrito con mucha claridad sobre la intimidad pero su intimidad uno de los elementos que la amenaza o que más que amenaza la que la pone en suspenso es la frontera es la frontera de lo nacional es la frontera del género es la frontera de lo que son los grupos y las comunidades y las familias inclusive la lengua me parece que también hay un mérito súper fuerte en ese trabajo porque en el fondo no quedan en tus textos en tus novelas en tus cuentos las fronteras los personajes no quedan atados a la intimidad familiar sino que esa intimidad familiar también se está deshaciendo y está cambiando en la lógica de que lo que entendemos por nación o lo que entendemos por lengua nacional está siempre sometido como a una sacudida muy desestabilizadora casi siempre sí yo creo que bueno agregaría un poco a la me parece que lo de las fronteras es mirar desde distintos ámbitos y está lo de la lengua está el cuerpo están las palabras pero está también este vaivén entre el pasado y el presente y yo creo que eso está bueno lo decía antes también entre la intimidad y la historia la intimidad el puertas adentro y este otro correlato que tiene con lo externo pero a mí me parece que en todas esas esos vaivenes la relación del pasado y el presente es súper importante es súper relevante porque de alguna forma también habla de cómo cómo la memoria y cómo las formas de ir abordando el pasado se van gastando también tú decías esto que ves cómo van cambiando las consignas y todo eso y cómo entonces el desafío probablemente estético es ir buscando nuevas formas de seguir resignificando resignificando ese pasado y considerándolo en un diálogo permanente con el hoy y probablemente a mí lo que me pasó en la operación de En Voz Baja hacia Había una vez un pájaro tuvo que ver también con eso con cómo cómo volver a pensar desde este presente puntual o sea en ese sentido cómo situarnos como lectores de la historia permanente o sea como una cosa dinámica la memoria y en este caso esta historia no es algo que pasó y quedó zanjado y quedó ahí guardadito en una cajita entonces cómo salir de ese lugar y en el tema del tacto pasa mucho eso también y cuando yo empecé a trabajar con esa novela en el sistema del tacto que habla sobre el tema de las migraciones y un contexto de una genealogía familiar pero que en un inicio yo quería contarlo como una historia documental y justamente lo que me ocurrió es que no me hacía mucho sentido contarlo como esa historia puramente documental como si ese pasado ya hubiera pasado y ya estuviera ahí zanjado entonces como eso seguía teniendo resonancias hoy que atravesaba fronteras o sea atravesaba incluso la frontera esto no era una historia que ocurría en Italia y llegaba a Argentina era una historia que nos está atravesando a todos en el presente con mucha fuerza y pregunta ¿cómo llega a esas conclusiones? ¿cómo enfrenta esos procesos? a mí me importa porque cuando uno habla de los procesos también en esos procesos hay guías de lectura modos de leer modos de leer la realidad modos de leer los dos temas y también modos de leer uno mismo ¿cómo fue ese proceso? por ejemplo en el sistema del tacto que es una obra muy compleja pero a la vez también muy emotiva en esa reflexión sobre el funcionamiento de la familia sobre las fronteras sobre la extranjería y también sobre los lugares de pertenencia yo creo que ahí hubo una operación múltiple porque fueron muchos años ¿cuántos? escucha es difícil definirlo realmente porque como esta historia parte de una historia familiar había un personaje que es el que aparte de la portada que es Nelly de Adamilano que es mi tía abuela era mi tía abuela y a mí siempre ella me pareció un personaje muy inquietante porque ella efectivamente había venido de Italia la habían mandado de Italia a Argentina en el año 49 después de la guerra y tenía muchas secuelas de la guerra incluso tenía unas esquirlas de bombas en las piernas pero había ella siempre transmitía con unas señales que eran muy fantasmales de lo que había pasado allá de repente daba unos indicios de cuando fui a comprar y de repente el soldado como sugerencias de que podría haber habido ahí un abuso había cosas muy muy vagas que sin embargo nunca se armaron como un relato completo entonces a mí fue un personaje que siempre me inquietó y yo en algún momento en los años 90 de haberlo grabado en una de esas cassettes que ya no tengo donde reproducirlo entonces ese fue como un primer impulso inicial y luego ya ocurre un momento en el año 2011 que yo visito este lugar desde donde venían la parentela en el Piamonte y ahí me queda dando vueltas esto de que es imposible que yo reproduzca esa historia tal como fue porque no existen las personas para contarlo y porque tampoco me interesa contarlo así tal como ocurrió entonces yo creo que desde 2011 empiezo a trabajar con una serie de materiales que aparecieron que eran cartas que atravesaron el siglo entero las dos guerras mundiales que de alguna manera permanecieron ahí eran fotos y una serie de materiales que me hicieron pensar en que esos materiales que estaban ahí sueltos eran también materiales desarraigados o sea yo quería contar una historia de desarraigo y toda la materialidad que aparecía ahí también se conformaba como una zona desarraigada entonces creo que tuvo que ver con varias lecturas que entre medio de todo este proceso yo escribí mi tesis de doctorado donde justamente abordaba varios de estos asuntos desde lo teórico pero que de todas maneras me resonaban es que estabas leyendo en ese momento yo creo que sí había mucho Benjamin hubo una aproximación a la historia que estaba muy bien marcada por Walter Benjamin y que me llevaba a pensar en lo literario por ejemplo en el tratamiento de Sebald sobre cómo construir la historia no a partir de un relato que intentara reproducir o rearticular la historia tal como fue sino más bien quedarnos con estos trozos que van dando unas señales mucho más dispersas más fantasmagóricas entonces creo que también ahí el libro de Florencia Garramuño fue súper clave Mundos en Común porque de alguna manera nos hace pensar justamente en esto en que la historia no se puede reconstituir o que se puede hacer pero es un ejercicio muy fallido creo que por ahí un poco más que más que en textos que yo me encontraba como este Griselda Gambaro que lo que ya fuimos me parece bueno no recuerdo bien el título pero que de alguna forma hablaban más de un acercamiento a estos temas desde una nostalgia que podía ser me daba la sensación a mí mucho más pasiva Sí pero eso es lo que a mí me llama la atención que en el caso de los trabajos no hay nostalgia todo es un trabajo donde existe en un presente que se actualiza y que justamente lo puede llegar a volver en cierto modo en cierto modo incómodo la parte del efecto como de ver sobre todo lo afectivo yo estoy pensando en el sistema del tacto estoy pensando en los cuentos estoy pensando en la vida de ver un pájaro tiene que ver justamente con que ese presente se vuelve conmovedor aunque en realidad aludo a un pasado en la medida que los personajes están sometidos a muchas veces a esta fragilidad de la cual de la cual emergen muy claro y también muy perplejo Sí sí claro o sea yo creo que ahí la fuerza del presente tiene que ver con con que efectivamente son asuntos que nos nos vuelven a tocar desde un lugar distinto que no no repetimos la fórmula son otras las coordenadas totalmente Oye y sobre lo mismo ¿cuál era tu experiencia cuando estabas escribiendo durante estos últimos años con la tradición de la literatura chilena por ejemplo con las autoras chilenas ¿encontraste respuestas ahí? ¿encontraste diálogos ahí? ¿encontraste conversaciones encuentros abrazos filiaciones no sé cómo decirlo estoy abriendo odios también ¿cómo te llevas con eso? ¿cómo te llevas con eso en el sentido como una biblioteca posible? Bueno hay una frase que a mí me gusta mucho de Gabriela Mistral que creo que que define muchas cosas ¿no? de esto que estamos hablando que ella dice puedo corregir en mi seso y en mi lengua lo aprendido en las edades feas así le dice ella adolescencia juventud madurez pero no puedo mudar de raíz las expresiones recibidas en la infancia y yo creo que ahí hay un poco un eje que ha sido bien articulador en cómo esa presencia esas expresiones recibidas en la infancia han sido resignificadas ¿no? en lo que yo he escrito pero desde un lugar que intenta sacudirlas y salirse de lo que hablábamos como desde el lugar nostálgico de la infancia sino más bien poder ponernos en ese lugar de la posibilidad del susurro de la infancia de ese susurro que nos está atravesando y que está todo el tiempo ahí como una presencia como una especie de eco y ahí claro yo creo que sí se puede hacer una genealogía que indudablemente con algunos reparos o con algunos cambios en los gustos o en las posibilidades de leer los textos cuando se van leyendo con la adultez pero yo creo que María Luisa Bombal sin duda fue un eje yo creo que ¿cómo llega esto Don Bal? Llegó la pregunta porque me interesan esos chispazos y esos momentos donde alguien se encuentra con un autor y su autor lo ilumina y uno empieza a reflexionar su propio trabajo a partir de ese autor que está leyendo yo creo que la mortajada debe haber sido el primer libro que yo subrayé hasta el cansancio y me recuerdo en esa operación de estar subrayando como una forma de apropiarse de un texto o de volverlo más cercano me parecía alucinante un poco como María Luisa Bombal podía trabajar un universo onírico fantasmal que daba vuelta completamente bueno lo que se escribía en su época esta literatura tan marcada por un naturalismo tan fuerte pero entonces sí yo creo que haberla leído a los 18 años o algo o un poco no puede haber sido antes 16 años no sé en el colegio recuerdo que era un profesor profesor de castellano que claro que nos estimulaba mucho con esto y me parecía entonces que ahí había señales pero luego me pasa que leyendo a Brunet me encuentro con otro tipo de señales que van desde un lugar que dislocan completamente esta perspectiva y que y que me hacen pensar en no sé en textos como Soledad de la sangre que ahí dan vuelta todo completamente porque también es ubicarse en un tal vez en un discurso que es mucho más consciente del contexto en el que se está o que incorpora mucho más el contexto de donde viene incluso tiene podríamos pensarlo un lugar respecto del patriarcado mucho más sólido ¿no? y que y que de pronto ahí aparecen otras cosas pero no, no, no disculpa te interrumpí no, me gusta pensar que de pronto hay también Ponte tú Marta Jara que es una autora que ha tenido mucha menos resonancia y hay un texto de ella que se llama La camarera por ejemplo que es un texto estupendo y que dialoga un poco también con La última niebla podríamos pensar incluso con Soledad de la sangre desde un lugar completamente distinto con otras estrategias y a lo mejor incluso con un mucho menos desafíos escriturales pero que es súper interesante como son relatos que de alguna forma rompen esa forma de mirar la realidad con una sola capa y se internan en una especie de zonas de delirio ¿qué te parece que Brunetto Jara o Marta Jara no han tenido por ejemplo la visibilidad o no que ha tenido por ejemplo Bombal a mí una cosa con Bombal que me llama la atención es que a mí hackea todo el discurso es que cuando la crítica o cierta crítica más clásica quiere leer a Bombal no sabe qué hacer con ella estoy pensando que Goich no tiene su panorama en la literatura chilena no tiene Diablo no tiene remota idea que hacer con Bombal trata de muy buena su lectura in situ pero no no sabe cómo leerla en un contexto y por otro lado cuando pienso en que postula el premio nacional el argumento de la gente que no se lo da en plena dictadura es que no tiene obra y me parece súper complejo que se diga de alguien que no tiene obra cuando la obra es la mortajada la última niebla que son obras centrales que uno vuelva a ver entonces pero Bombal existe ahí pero qué pasa con Brunet o qué pasa con Jara porque crees que que han de cierto modo no desaparecido pero que aparecen un poco de modo más lateral empezando en Brunet que por ejemplo Carlos Droguete era fan en ese punto y bueno yo creo que naturalmente si pensamos en los premios en general los premios reproducen las estructuras de discriminación por género con total claridad y ahí es muy decidor pensar en que entre las 54 entregas del premio nacional ha habido solo 5 mujeres y que de esas 5 mujeres además hay solamente en esta entrega una sola poeta que es Gabriela Mistral y que fue hace 70 años lo digo pensando en toda la resonancia que puede tener que estamos justamente en un momento en el que se está definiendo esas candidaturas del premio nacional de literatura este año y que por esta norma implícita tocaría poesía y al menos hay 3 poetas gigantes que están en la postulada que son Elvira Hernández Rosavetti Muñoz y Carmen Berengueri lo deberían ganar las 3 las 3 indudablemente me parece que no hay una y bueno o sea porque también eso es algo interesante de pensar en lo complejo de ponerlas a competir también a mí me parece que eso es algo también muy patriarcal y que bueno es una discusión que habría que en el fondo habría que no sé reconformar rearmar todas estas estructuras pero pero creo que claro lo que pasa ahí con con Bombal o con Brunet desde donde se las lee desde donde se las ha leído en su momento ha tenido que ver también con cómo se tiende a generar una estructura muy binaria con de lo femenino y lo masculino que lo vemos en los roles sociales veíamos hace súper poco una clase que circuló que se filtró en las redes de un profesor que hablaba parecía una caricatura de quizás que siglo anterior pero donde hablaba de las mujeres y lo femenino como el espacio de lo privado de la acogida del cuidado y lo masculino como lo universal el puertas afuera y una serie de estereotipos que sabemos que existen y que son construcciones culturales sin embargo él las miraba como una naturalización y eso se traspasa a la literatura directamente entonces se tiende a pensar muy encasilladamente que la literatura escrita por mujeres debe responder a ciertos parámetros o responde a ciertos parámetros porque las mujeres son así esencialmente así y entonces cuando pasa como pasó con Marta Brunet que se sale un poco de esos parámetros de lo canonizado naturalizado entonces se la ve y se la critica bien pero se la critica porque escribe como hombre y esas eran las críticas escribe como hombre este es un escrito es interesante porque ¿qué significa la escritura como hombre? a mí estoy pensando por ejemplo que había una gran autora de ciencia ficción de los 70 que se llamaba Alice Sheldon y de la cual Bolaño era fanático y que se llamaba y que firmaba como James Tiptree entonces cuando ella saca su primer libro con su primer libro de cuentos lo prologa a un escritor de ciencia ficción más o menos famoso y él no puede creer que sea mujer o sea como no o sea ha escuchado el rumor pero él no puede creer porque en el fondo lee en esa escritura una cuestión masculina y bueno por supuesto dos años después se revela que Tiptree era Sheldon y ese prólogo queda como un documento justamente de la impericia de él como lector y de los prejuicios ¿qué es escribir como hombre? claro sí y es que pasa por una parte está eso ciertos temas o ciertas el espacio de la intimidad es naturalmente pensado como lo femenino y la sensiblería lo doméstico pero lo doméstico escrito por una mujer es desligado de cualquier carga política lo doméstico escrito por un hombre es universal digamos que esa es un poco la carga del estereotipo entonces pasa que a mí me parece que hay una estrategia interesante y súper relevante también de ponerse de apropiarse precisamente de la voz masculina y ahí hay no sé podríamos poner un montón de ejemplos pero a mí me gusta lo que hace Josefina Vicentz por ejemplo la escritora mexicana que escribe también nuevamente solo dos novelas así como es una explicación bien penosa ahora mismo total y es bonito porque Josefina Vicentz nace el mismo año que Bombal bueno sin embargo es otro el contexto son otras las coordenadas son otras las estrategias narrativas de cada una pero lo que hace Josefina Vicentz es que ella escribe estos dos libros que son uno se llama El libro vacío del año 50 es una maravilla y el otro es Los años falsos del 82 y en los dos ella trabaja con protagonistas masculinos son me gusta el caso del libro vacío porque es un hombre como una especie de funcionario público de 50 y tantos años bastante una vida muy aburrida y que él quiere escribir una novela y la novela se trata de la imposibilidad de escribir esa novela entonces es curioso porque lo que después se va a hacer estamos hablando del año 58 Mario Lebrero después lo va a hacer mucho después con la novela luminosa pero lo que me interesa es ir a ese gesto no solamente es el apropiarse de esa voz masculina sino correr el desplazar la anécdota como eje eso me parece súper disruptivo yo creo que esas son las cuando se habla de lo político por una parte a veces tiende a pensarse que el solo tema político va a ser una novela política me parece súper equivocado eso creo que realmente lo político está también en poder hacer giros en la mirada en dislocar la sintaxis en cómo no sé estoy pensando en lo que hace por supuesto lo que hizo Pedro Le Mebel que de alguna forma crea una sintaxis propia aparte crea una poesía exacto sustituye sustantivos por adjetivos inventa palabras crea otro código para referirse a lo que ya se ha hablado es una nueva forma de acercarnos a lo que de alguna forma ya está normalizado y no es muy distinto a lo que también podríamos pensar de que hace Diamel el Tit como en Lumpérica de alguna forma la asfixia del lenguaje es de alguna forma el espejeo con el especie de estallido psicosocial que está alrededor el lenguaje y el paisaje están en sintonía completa a mí me parece yo en general vuelvo sobre Lumpérica una y otra y otra vez cada vez más veces y lo que más me gusta de Lumpérica es que creo que es una novela aventura donde la peripecia está en el lugar del lenguaje si uno la lee como en conjunto la peripecia está en el plano del lenguaje en ese mismo contexto sobre el final en el caso de Lumpérica cuando aparece la imagen de la escritora en Lumpérica esa imagen final también te obliga a leer la novela de nuevo como un texto casi autobiográfico entonces yo también me pasa por ejemplo con el sistema del tacto me pasa con algunos trabajos tuyos que en general también el corrimiento hacia los espacios de lo biográfico y teobiográfico también está ahí aunque no es tan claro pero yo sé que tú estás trabajando y tensando eso tensionando eso muchas veces y es una pregunta que vuelve todo el rato es que bueno en ese caso yo creo que también es pensar en las zonas en los barrios como como los vacíos también pueden ser operaciones de lenguaje que son o sea el no decirlo todo y el gritar sin signos de exclamación me parece que hay un gesto también ahí el silencio como herramienta Clarice Spector también decía una cosa que me gustaba mucho esa frase que es como ya que hay que escribir al menos no paquemos con palabras la entre línea y me gusta un poco eso como como cada palabra está asignada tiene una fuerza una carga tan relevante que elegir una palabra es esa la palabra que va a poder hacer explotar todo si le pones dos o tres ya la explosión se debilita ¿no? Sí y en ese contexto me parece súper importante la cita del inspector pero también me parece por ejemplo que tú también nunca has leído solamente desde una frontera local chilena nacional entonces por ejemplo tu diálogo que tuviste con una escritora argentina como Eva Uhard que me parece que es uno de los diálogos más nutridos más productivos más importante que yo he visto porque en general fue una conversación que duró muchos años que tenía que ver con una relación de amistad pero también tenía que ver con una percepción de la literatura de la misma voz baja de los mismos silencios de los mismos caminos laterales de los cuales hemos estado hablando Sí bueno qué bueno que menciones lo de Eva Uhard porque para mí es fundamental cuando pienso en cómo encontrar también una resonancia política o una resonancia que de alguna forma está más allá de la pura superficie en lo que ella escribía y tiene que ver sobre todo con primero cómo ella se planteaba una forma de mirar el mundo que se traduce en una forma de escribir creo que eso es clave y que no siempre ocurre cómo eso en este caso era súper coherente uno podía ver la mirada extrañada siempre la mirada de un asombro permanente en la conversación cotidiana y cómo eso se traducía luego en miradas completamente desquiciadas de los personajes y entonces es en ponerse en el papel del otro desde un lugar muy poco habitual hay un cuento de ella por ejemplo que se llama Stephen en Buenos Aires y que es de un alemán que llega a Buenos Aires por primera vez y no entiende no entiende la oralidad entonces Eve lo escribe casi como si uno estuviera escribiendo o estuviera leyendo una traducción de Google Translator o sea como esta cosa que él entiende a media porque está con su diccionario y el significado de todo esto que está viendo le parece desquiciado Eve se pone en ese otro papel en ese otro otro y hace ese ejercicio así como lo hace por ejemplo con Memorias de un pigmeo que es una novela también breve que a ella no le gustaba mucho y que a mí me parece una novela alucinante que también relata desde una primera persona uno podría pensar nuevamente en el gesto apropiarse de la voz del otro un otro masculino en este caso un otro súper distinto y entonces habla un poco del proceso colonizador pero desde un puertas adentro y con una sutileza y básicamente trabajado a partir del asombro del personaje con esto externo que lo va de alguna forma lo va fagocitando como un personaje se va cada vez adaptando más a esa otra a esa otra edad y termina convertido en alguien asimilado entonces es un libro que uno podría leer con unas claves políticas así súper fuertes pero que están trabajadas con la sintonía del lenguaje o sea básicamente ella es un ejercicio de asombro de trabajar con el asombro como herramienta literaria sí cuando uno lee ese asombro es siempre muchas veces muy radicalizado y a la vez también muy de ella pero a la vez también a mí por eso se lo planteaba porque ustedes también sostuvieron una suerte de diálogo y a mí ese diálogo me parece importante pensando en la idea que uno tiene de que los escritores trabajan solos o tienen su búsqueda solos cuando yo empiezo a pensar en que muchas veces se trata de preguntas sobre cómo funcionan también en su comunidad en los diálogos de su comunidad sí por supuesto además me parece que son como cadenas como un autor más allá de que uno establezca amistad o no pero va llevando a otro y otro y otro y se va haciendo es una especie de mapa yo creo que a través de o junto con EVE para mí también hay como un universo en el que entra Natalia Ginsberg en el que entra Feliz Berto Hernández en el que entra Marosa Di Giorgio Idea Vilariño o sea hay ahí como Antonio Di Benedetto incluso aunque parezca desde otra rama pero me parece que son es una especie de sensibilidad común que claro va recogiendo distintas también contextos y experiencias propias de escritura pero que utiliza herramientas parecidas y que me parece que se arma ahí un árbol súper interesante Sí y vuelvo a la pregunta sobre la comunidad y el colectivo ¿cómo? porque también me parece mi idea es que cuando tú estás escribiendo también estás aludiendo al funcionamiento de esa comunidad y el funcionamiento sobre el colectivo eso está en Había de un pájaro están tus cuentos están en voz baja están en tus textos sobre Will's Month están tus textos sobre 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 Bombal pero también está en el avisa cuando avisa cuando llegues que ya es la constatación del funcionamiento de esa comunidad la necesidad de esa comunidad de relatarse a sí misma Sí, tal cual o sea me parece que hay algo ahí en el origen de avisa cuando llegues que tuvo que ver con eso ¿Cómo partió avisa cuando llegues? ¿Cómo llegaron? ¿Por qué lo trajaste con Carolina? ¿Cómo llegaron a la editorial? Sí, no quiero dejar pasar que hay un texto que cuando hablábamos recién también se me viene a colación que es El Tarambana una novela de Yosa Vidal que es súper interesante porque hace también una operación ya voy al tema pero muy parecida también a la que hace Ponte Tuga abrí la cabeza un cámara en Argentina que es una autora que me gusta muchísimo bueno en general la literatura argentina los narradores argentinos son como de otro planeta pero pero ahí hay una operación que tiene que ver con tomar un género o tomar una tradición y dislocarla dar la vuelta sacudirla y apropiársela lo hace Yosa Vidal con la picaresca y toma esta novela El Tarambana con la picaresca la da vuelta la subvierte completamente y finalmente termina contando esta historia que es como de de post dictadura desde una novela queer de post dictadura y lo hace Gabriel Acabezón Cámara con La China Iron que es la última novela de ella Yo todavía no la leo a mí me gusta mucho la ver la vice en cabeza Es súper súper interesante lo que hace ahí porque en realidad también se apropia de la gauchesca que es un género súper masculino donde no solamente no hay presencia femenina sino que no hay un narrador en general femenino y también la sacude la da vuelta se sale del ámbito del obélico para irse a un ámbito de un placer exacerbado un placer por el paisaje por los cuerpos por el lenguaje que es una delicia entonces esa bueno las dos novelas me parece también muy en sintonía con esto que decía antes y respecto de Avisa Cuando Llegues la génesis tuvo que ver con que Bifurcaciones en realidad tenía la idea de hacer un libro sobre el abuso el abuso en la calle y cuando nos convocaron para esto a mí me pareció que en realidad se le podía dar un poco más de vuelta de el abuso nada más me parecía que la calle podía mirarse desde distintos lugares que incorporaban también el abuso pero en el fondo nos interesó con estas conversaciones con Carolina Melis de poder pensar en la experiencia de la mujer habitando el espacio público y ahí yo creo que hubo una referencia muy clara que yo bueno la hago la explicito en el en el prólogo que tiene que ver con esta representación de las primeras evidencias escritas en la cultura occidental que en la odisea como hay un libro de Mary Bird que habla en Mujeres y Poder se llama que habla como la escena en que Telemaco le ordena a Penélope que abandona el perímetro donde están los hombres y que vuelva se ubica en su lugar de mujer y le dice madre vuelve a tus aposentos ocupa el lugar que te corresponde vuelve al telar y a la rueca la discusión la vamos el relato va a estar al cuidado de nosotros y especialmente de mí entonces vemos como ya en ese en ese episodio en esa escena ya hay una configuración de la mujer en el espacio público en relación con el espacio privado y también me parecía una resonancia de otro orden pero que también es como para pensar como desde desde muy antiguo estamos habitando estas zonas en la cosmogonía griega como la primera escritura la hace una mujer que es Io cuando Io es metamorfoseada y convertida en vaca por Zeus bueno un ejercicio de protección frente a los celos de Hera ese es otro asunto pero en el fondo en esa transformación ella intenta comunicarse con su padre Inaco el río Inaco y decirle que ha sido metamorfoseada en vaca entonces hace un mugido y ese mugido la espanta no puede comunicarse con el mugido entonces lo que hace ella es que con la pata empieza a trazar su historia para contársela a Inaco ese gesto me parece muy hermoso de cómo la primera escritura pueda venir y de ese lamento también es un lamento entonces pensando un poco en estas resonancias desde tan antiguo nos parecía a nosotras que pensar en el lugar que ocupa la mujer en el espacio público siempre está vinculado con crearse un lenguaje lo que decía un poco antes con crearse una otra lengua para poder funcionar en estos espacios y nos parecía interesante entonces poder convocar solamente con dos palabras una variedad de autoras ojalá rompiendo también entonces nuevamente las fronteras los géneros no queríamos hacer una antología de cuentos ni de testimonios o sea no queríamos acotarlo mucho y queríamos también tener una muestra que fuera una especie de voz colectiva única que hablara desde distintos lugares fragmentadamente pero que se constituyera finalmente como un todo y entonces la consigna o sea los dos llamados fueron calle y mujer y que hicieron un poco lo que quisieran con eso las autoras ¿Cómo fue cuando los textos fueron llegando por ejemplo? Sí yo creo que para ir a cerrar una cosita teníamos bien presente también la exposición no sé si te acuerdas que había habido de Sophie Cull entonces que justamente era su consigna es cuídese mucho que es algo que repetimos ahora todo el tiempo yo creo que Sophie Cull nos está gritando todo el rato el cuídese mucho pero ella en algún momento también traspasa del ámbito de lo privado una carta que le escribe un novio que se yo que han terminado una relación y él después de hacer una carta que es muy agresiva no sé termina diciéndole cuídese mucho entonces ella no sabe qué hacer con esta carta Sophie Cull y lo que hace es convocar a una serie de artistas de distintos ámbitos con esa consigna cuídese mucho que te dice el cuídese mucho y hace la media exposición lo que vimos acá o sea cómo hace arte a partir de ese sustrato de intimidad tan particular bueno de alguna forma teníamos en mente esto y cuando empiezan a llegar los textos yo te diría que uno de los primeros que llegó si no el primero es justamente el de Marcela Trujillo el de Maliki y nos dejó bueno a mí me dejó para adentro en realidad porque es un texto con una carga muy fuerte en lo testimonial ella era la primera vez además que contaba esta historia que es esta historia de abuso de violación en realidad en el contexto de los 80 que se va confundiendo todo el tiempo o se va cruzando con la violencia militar estos sujetos que abusan de ella están con estos bototos hay una cosa hay una cosa ahí muy sí bueno finalmente esta cosa de la muchacha punk ¿no? muy fuckwil pero está esa presencia de lo de lo disruptivo que encarna que es una mujer distinta que ella misma se cuestiona como pero como si soy fea si soy gorda si estoy todo esto ¿por qué me van a violar? o sea hay unos cuestionamientos ahí internos que son super que se salen de la línea de lo que no podría podría haber leído antes y también porque está planteada como una especie de fábula ¿no? que aparece todo el rato esta la fea durmiente termina con un fin casi un the end entonces hay una cosa en la estructura que subvierte o que va tensionando el contenido de lo que se está narrando y eso me pareció a mí super interesante y así fue pasando que llegaban textos muy inesperados ¿no? el texto nuevamente también de el texto de Elvira Hernández por ejemplo nosotros pensábamos que iba a ser un texto poético y finalmente termina siendo un ensayo super contundente una especie de repaso o lo de Yosa Vidal que también es un ejercicio muy juguetón y muy también es como usa la estrategia del juego para hablar de un horror que es super significativo y escribe un texto solo con la letra A el libro está ahí y es muy contundente y tiene esa cosa media como casi como de la sintonía completa con los tiempos con el estallido que es como a mí me pasaba que había visto el aviso cuando llegué y empecé a ver el estallido y me parecía que la sincronía era tremenda como si lo que estaba en el libro y luego empezara a circular en la calle o pudiera explicar un poco o dialogar con eso de la calle ¿te parece algo que pasemos Alejandra que pasemos las preguntas del público? Asumo que tenemos preguntas asumo que tenemos comentarios entonces queremos abrir acá la conversación tenemos unos minutos para conversar y para seguir hablando más allá de lo que yo le puedo preguntar a Alejandra o Alejandra me pueda responder Paula Cecilia Fernanda mira Fernanda Michel que alumna del curso dice Fernanda nos dice en lo relacionado había un pájaro siento curiosidad por saber si la relación de los padres de la pedonista su desmoronamiento está desde mucho antes y que el contexto político lo culminó o ese contexto político fue responsable del comienzo de ese desmoronamiento lo otro que me llama mucho la atención es como el tipo de normalización o normalizar la sospecha que se tenía sobre la relación entre su madre y Lucas estuvo presente lo pareció equivoco como una cierta adaptación una cierta semi-adaptación que se transforma en un silencio que de cierta forma la pedonista no era capaz de decir nada porque ella no tenía voz en el tema ¿cómo usted describiría esto? bueno gracias gracias por la pregunta sí mira yo creo que cuando yo me pongo a escribir este texto y empiezan a aparecer estas relaciones torcidas creo que no no me gusta pensarlo como una relación causal en el fondo la crisis de la pareja viene determinada por la crisis externa sino que más bien me parece que son dos situaciones que uno las podría pensar como espejeadas como una crisis que está puertas adentro de alguna forma tiene su correlato con la crisis puertas afuera y las dos juntas explosionan y generan esta especie de monstruo del que no podemos tener muchas nociones o sea incluso ahí pasa en el ámbito de la traición o la posible traición también entra en juego porque es algo que no está no está en los parámetros de ellos probablemente si ahí había una crisis no había la posibilidad de pensar en que la solución podía o que en la solución también podía haber un acto de traición en este caso entonces me parece que ahí lo político y lo íntimo están en una pugna todo el tiempo entonces creo que sí la misma aludiendo un poco a la segunda parte de la pregunta es en la voz justamente de la narradora infantil que es una una voz mucho menos con menos marcas con menos menos prejuicios probablemente más transparente o más más desprejuiciada más esponja que podemos ver un poco las fisuras de todo esto y podemos ver más bien las costuras como como ella es incapaz de usar el filtro que tienen los adultos para justificar alguna cosa para ella todo aparece en una sola en una misma superficie entonces creo que un poco la elección de que fuera esta narradora es que a partir de de esta visión más desprejuiciada de ella podíamos ver entonces con mucho más crudeza todo lo que está ocurriendo o sea porque para ella no hay mucha distinción entre el quiebre externo y el quiebre interno ella lo ve de alguna forma como no hay justificaciones posibles o no las entiende no es capaz de procesarlas como si la procesamos los adultos que ya venimos un poco más pauteados con el deber ser gracias sigo mira Carmen Gloria López nos dice puro felicitarla por su obra y decirle que animales domésticos me parecía una joya y luego Javi pregunta en base a los premios nacionales de literatura pregunta no pregunta dice ¿por qué es tan difícil que las mujeres escrituras sean reconocidas en Chile? ¿crees posible cambiar esa realidad? bueno yo creo que creo posible que la cambiemos y precisamente la visibilizamos y yo creo que entonces es súper importante hablar de estas cosas y lo que decía antes respecto de poder pensar por ejemplo en estos días en la posibilidad de que tres poetas que están ahí dando vueltas y digo tres pueden aparecer más se me ocurren varios nombres como Soledad Fariña por ejemplo que no está postulada oficialmente pero que sin duda o Eugenia Brito que podrían estarlo en algún momento y también me parece relevante que son escritores que probablemente han tenido menos oportunidad de que sus textos sean estudiados visualizados comentados y que por lo tanto la única manera de poder emparejar un poco la cancha es visibilizándola y sobre todo cuando se trata de escrituras de tanta contundencia porque son textos muy potentes en el caso en el caso de las tres poetas mencionas más Soledad Fariña más Ingenio Brito son obras desde el punto de vista literario inapelables desde la contundencia son obras que uno podría volver una y otra y otra vez y hay ahí un proyecto literario que es relevante ahora mismo sí a propósito bueno en el libro avisa cuando llegues ahí está justamente Elvira Hernández y Rosabetti Muñoz están en el contexto el texto de Rosabetti Muñoz es alucinante el texto avisa cuando llegues porque es una especie de relato coral de la oralidad de lo que se dicen es como el dicen dijeron el rumor el rumor en la provincia además es un relato que es eso está está gestado en Chiloé y es como como en la provincia también la reproducción de estas frases como la avisa cuando llegues también va teniendo resonancia y va generando prejuicios y va generando cuidados al mismo tiempo es un texto alucinante sí tenemos preguntas comentarios Paula Cecilia la gente que está los estudiantes los miembros alguno del curso alguno del curso Paula por ejemplo algo que quieran comentar por favor el chat está abierto yo solo agradecerle a Alejandra encuentro que ha estado increíble esta conversación y la profundidad de su obra y todo lo que ha hecho son impresionantes quiero retomar el tema del premio nacional porque en periodismo también pasa lo mismo Alejandra que hay un hay un porcentaje ínfimo que se puede hacer digamos tú crees que se puede hacer una campaña tú crees que se puede promover más directamente cómo cambiar esa realidad de una manera más rápida sería mi pregunta bueno sí yo creo que para empezar hay algo que hay que modificar ya o no sé ojalá con una urgencia importante que tiene que ver con que el premio sea entregado bien anualmente porque eso porque eso también hace que la población va aumentando el premio se va manteniendo en la misma con esa misma periodicidad y además claro va se va trocando narrativa y poesía finalmente termina siendo que un poeta o una poeta sea premiada cada cuatro años entonces me parece que ya desde ese lugar de las propias bases creo que es algo que es modificable y que bueno hay una campaña que precisamente la organización AUCH Autoras Feministas de Chile está en estos días llevando a cabo que tiene que ver ¿qué es lo que es la AUCH? si nos quieres contar Ale cómo funciona el AUCH ¿qué es lo que es la AUCH? AUCH es una organización que se creó a partir de la marcha del 8 de marzo del año pasado un poco como por una afinidad frente a ciertos temas que nos tocaban y que en ese momento empezó a funcionar un poco espontáneamente con la consigna Cambia tu canon que fue bueno fue una consigna que yo creo que fue propuesta también por la gran Alia Trabuco Serán que también está en Avisa cuando llegue y que tiene que ver justamente con esto con cómo hemos naturalizado nuestras lecturas y hemos estipulado también un canon que se ha ido fijando y que lo hemos ido dejando no lo hemos ido revisando y me parece que de alguna forma si esto lo revisamos desde las políticas de planes de estudio desde las políticas hacia los mismos textos en el ministerio desde los textos que leemos en la enseñanza media ¿no? que son porque la enseñanza básica todavía hay un poquitito más de paridad ya desde quinto en adelante empieza a ser pero una barrera increíble el 70% de lectura de textos escritos por hombres y 30 por mujeres entonces a partir de todas estas reflexiones es que se crea esta organización y un poco con la definición de no ser una organización solamente de escritoras mujeres sino un enfoque feminista que en el fondo apela a buscar esa paridad de género en distintas instancias que tiene que ver como digo con la representación desde el ámbito de los currículums escolares hasta la participación en instancias políticas ¿no? Gracias oye tenemos un par de comentarios más te los voy a leer que están bueno están en el chat están interesantes mire dice decirle que no pueden intervenir porque está con problema de conexión Ivanka Ivanka nos dice a modo de comentario me pareció muy interesante había habido un pájaro porque me recordó muchísimo libro de investigación de Patricia Castillo sobre la infancia en dictadura que escribió a partir de niños, niñas como testigos que utiliza cartas y dibujos que ellos encuentran en el Museo de la Memoria de la perspectiva le pareció interesante la idea del niño como testigo y la idea del espacio como íntimo como visión importante sobre lo político y Sofía Rocío Godoy nos dice recomendaciones y esto está bien me gusta empezar a cerrar con esto recomendaciones para empezar a acercarse a la literatura femenina chilena debido a que en mi caso por ejemplo en el colegio sube todo solo tuve la oportunidad de leer la última niebla que reciben las autores que están mencionando y finalmente María Josefina Soto nos dice me encantó la intensidad que había de haber un pájaro en cada descripción de la panonista sobre su familia y lo que dejaba lo que pasaba se dejaba de la tensión la incomodidad y el secretismo de lo que estaba pasando gran conversación y nos dice Javi Ale podríamos cerrar con esto unas recomendaciones para acercarse a la literatura femenina chilena qué leer qué no leer qué te interesa qué mirar en realidad no solamente tener hacia dónde mirar para el lado para acá para allá hacia atrás hacia adelante me gusta como lees porque también tú tienes estas lecturas laterales que son siempre sorpresivas yo creo que gracias sí Álvaro por esta última pregunta o más bien gracias a la persona que hizo la pregunta pero esta vuelta que le estás dando porque a mí me gustaría también pensar en la lectura en sintonía o sea pensar en los libros en este caso en sintonía también con las otras disciplinas y si estamos pensando en libros que de alguna forma han abordado el tema de la infancia o un poco porque había una vez un pájaro pero la infancia y la intimidad y la historia yo querría también aludir a documentales o a obras de teatro que también la han abordado y que hacen un diálogo súper fructífero está por ejemplo el edificio de los chilenos de Macarena Aguiló que yo creo que es un documental que debería revisarse y ser como material un poco obligatorio para pensar nuestra historia reciente y para pensar también en las perspectivas desde la infancia cómo podemos relatar desde ese lugar y lo mismo lo pienso con la obra El año en que nací de Lola Arias pero que se ejecutó con actores acá chilenos y que también habla de nuestra historia reciente desde un lugar en que la infancia tiene un lugar protagónico y estoy pensando entonces en una estrecha sintonía ahí con un libro maravilloso una novela que se llama La Resta de Alia Trabuco Serán que también piensa nuestro pasado reciente en un diálogo muy muy activo con nuestro presente y con el cuestionamiento del presente con problemáticas que van más allá de la pura reconstrucción de la memoria como hecho histórico o sea también hay problemáticas de género hay problemáticas de identidad entonces me parece que esa poco esa tríada es un no sé es interesante para poder pensar en la infancia en la historia y en las lecturas que van que las van completando yo creo que en ese sentido por ejemplo La Resta es una novela que de alguna forma habla o dialoga mucho con novelas como Patas de Perro dialoga mucho también con Mapocho de la Nuna Fernández dialoga mucho también entonces eso con Marta Brunet también hay como una tradición con la misma Bombal yo creo con la mortajada que está ahí muy presente entonces es interesante como acercarse a las novelas del presente poniéndolas en diálogo con todas estas que son como una galaxia que las orbitan yo volvería siempre a Marta Brunet la verdad es que me quedaría un poco con eso no dejaría de leerla y de releerla y de reactualizarla y mirarla con los ojos del presente gracias quería leer los últimos comentarios y cerrar les parece la camarera de Marta Jara nos dice ya nombrada por Alejandra es tremendo dice Germán nos agradecen por la conversación Javi Jessica también dice que ha sido maravilloso escucharte y verte Mónica dice la cantidad de talento que se ha perdido por la invisibilización de la literatura que ha sido escrita por mujeres y dice David Harvey que sigue ocurriendo es mucho más difícil publicar si eres escritora Alejandra yo que queríamos terminar acá quería agradecerte la paciencia la disponibilidad la conversación creo que ha sido una conversación profundamente iluminadora llena de aristas llena de datos llena de recomendaciones pero también muy 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 clara y muy importante ahora para leer también nuestro presente y lo que hemos discutido en el curso pero también lo que está sucediendo fuera de la universidad quería agradecerles a todos los que están y todos y todas que estuvieron viendo la conversación a Paula a Cecilia que están con parte dirigen la cátedra y que son parte del curso así que nada también la oportunidad para mí de estar teniendo esta conversación con Alejandra que siempre es un honor y a mí me hace sentir honrado así que eso muchas gracias a ti Álvaro y Alejandra muchas gracias 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 a ustedes también gracias Cecilia gracias Paula gracias Álvaro gracias a todos los que están y solo para para cerrar me quedaría con la lectura de una faja o más bien la mención de una faja que circuló en algún momento con un libro de Elena Garro anulada del boom literario y que decía lo siguiente mujer de Octavio Paz amante de hoy Casares inspiradora de García Márquez admirada por Borges creo que con el chiste se cuenta solo no, no hay que decir más gracias Alejandra gracias a todos y todas terminamos acá entiendo que la conversión va a quedar grabada y va a ser subida a las redes y van a poder consultarla y va a estar ahí así que gracias eso gracias a ti me despido gracias Ale chao gracias a todos Gracias por ver el video.